Oh, orgullosamente, el mundo es de Jerez Antecas Y hoy están frente a ti, para que disfrutes de su espectáculo musical Que hará pintar todos tus sentidos Esta banda, gracias a su forma de interpretar todas y cada una de sus canciones Han logrado conquistar al público más exigente Que se ha venido en cientos de brazas Que la han classificado como la mejor banda Simplemente La número Para que yo se asumine, si me agarras para mi cabrón De que fuera de malo, para no sentir dolor Que a ti, a ti te salva, de que me pierda el alcohol A ti te sale, madre, si me duele el corazón Que me iré a una cosa, bebé, a mi odio y a una sábana Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Se la contira, se la verdad Y si la niña está conmigo, aquí va a estar fea, 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 fea Si me agarras en una alegría Escuchando un río Que cae un trenón Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Y con las calles para condenar, contra el cuerpo de la soledad Conte mi banda, crees que que comienza la Esparrana Conte mi banda, querés que con Alemania es una sub repeating sobre la vida abeplante y sobre la prostuita en la sangre es una subultura Así la asimilada, difumiendo a la izquierda de la gente calavera, que hay que de pesa tiene, que es un rango se ha ocurrido, que es un rango de la brinca. Se ha puesto el rango de la tiesta, que es el rango de la tienda, el rango de los barras de la tierra, que es el rango de la sierra, que es la noche de Ferranda, hasta que nos amanezca. ¡Adiós, yo soy de Ferranda! Sienta que nunca se ataca, y se quiso comprobar, pero tengo juntas, no con acento ganado, que es el rango de la tienda, que es el rango de la tienda, que es el rango de la tienda. A veces siente el peligro, a veces en la barra, este brazo de mujeres, a veces se entre la barra, aunque la vida no es el rango de la tienda, que 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 es el rango de la tienda,